Que no daría por besarla, por abrazarla una vez más Y ya no sé cómo vivir, si ya no puedo sacarla de aquí No puedo tenerla, porque solo es ella, inolvidable para mi corazón Es quicándole al estacionamiento para que se escuche mejor la voz Porque me ayuda el eco No sé por qué traigo esa canción, y esa canción me pone muy feliz, me pone buenas Me gusta, es la de Rey Que no daría Ahí va una mamalona, a ver si se escuche mejor No, bye Gracias por ver el video